Buenos días, hoy os traigo algo diferente Hoy os traigo un tutorial Vamos a aprender a hacer El tonto No, jajajaja Es broma, un tutorial, dice Os la he colado Espero que os guste Ni mantequilla, candela Un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa Sin Rusia ni ruleta Una carpeta Con letras de poetas Entre verso y verso Pétalos de rosas secas Oh, y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Dita Dita Demise Dita 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 ¿Qué? Dita ent Adiós.